Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo un video que muchos ya estaban esperando. Cuando hice Curiosidades y Misterios Custom en Darkwood, video que estuvo, por cierto, en tendencias, en videojuegos, muchas gracias amigos por el apoyo que le dieron a ese video, les prometí hablar de más juegos de zombies. Y hablaré de algunos de mis favoritos. Como siempre me gusta llevar las cosas por orden, hablaremos primero, como ya les prometí, de Killing Floor 1. En este caso, de sus mutaciones, sus monstruos, sus creaciones, como le quieran llamar. He adquirido el 1 y el 2 por las ofertas de octubre, así que vamos a ver con más frecuencia videos de este videojuego, si a ustedes les apetece. Me gustaría hablar de Lore, de la historia del juego, que es bastante interesante, la verdad, he estado leyendo y es muy buena. Como ya mencioné, si a ustedes les gusta, le dan el apoyo al video, entonces vamos a ver más videos con frecuencia de esto. Empezaremos hablando de las criaturas que aparecen en este universo de juego. Así que vamos a comenzar. El Kloat es un humanoide desnudo y fibroso, sin pelo. A pesar de no llevar prendas, como ya lo dije, está desnudo, no cuenta con sus atributos, ya que se los han cortado. Tiene sangre casi siempre por todas partes, por sus manos, por sus pies, por su boca, la cual no cuenta con labios. Tiene unos enormes dientes afilados y torcidos. Es un aspecto bastante aterrador. Es uno de los monstruos, o infectados, como le queramos llamar, más comunes que podemos ver en este juego. Y también de los más débiles. No cuenta con demasiada estrategia para atacarnos, pero son peligrosos cuando nos rodean muchos a la vez. Suelen atacarnos con sus manos y atraparnos, impidiéndonos que podamos escapar, por lo que tampoco vamos a subestimarlos. Estos enemigos son los que veremos en mayor cantidad en el juego de Killing Floor, ya que aparecen en todas las oleadas del juego. Y siempre atacarán en hordas. Esos también aparecen en Killing Floor 2, pero como vamos por partes, primero vamos a ver el clásico de clásicos, que es el 1. El Cloth fue creado en la segunda oleada de investigación de Orsine, con el ADN del hijo fallecido de Kevin Clameleon. Fueron personas antes de acabar de esta forma tan abominable. Originalmente fueron creados para responder a las órdenes y reconocer a Orsine como sus maestros. Se les dieron dosis controladas de serotonina a través de implantes neuronales, con el fin de ser como esclavos obedientes y útiles para ellos. Sin embargo, rápidamente descendieron y empezaron a tener comportamientos enloquecidos y automutilarse. Acabaron siendo lo que ahora son humanoides, sin rastro alguna de haber sido una persona en algún momento, criaturas que ahora son un clásico en el mundo de los monstruos y zombies aterradores en videojuegos. Ahora hablaremos del Blood. Este espécimen es bastante grande, como ya podemos notar en su abdomen abultado, es muy lento, pero a la vez es letal. Tiene la habilidad de atacar con vómito al jugador, un ataque a corta distancia, tenemos que estar muy cerca de él para que lo haga. No es tan resistente, pero su peligrosidad aumenta cuando se mezcla junto con las hordas y consiguen vomitarnos. Ya que además de nublarnos nuestra visión en las dificultades más altas del juego, si nos vomitan estaremos muertos. Su hinchazón parece ser parte del estado de descomposición de su cuerpo. Además de ser calvo, está desnudo y tiene múltiples pliegues en su estómago. Además de que parece tener una severa erupción, podemos ver ahí que tiene un montón de llagas. En su mano izquierda porta un típico cuchillo de carnicero. Además de que si notamos bien en su pecho, le falta un pezoncillo. Bastante interesante, se los han de haber quitado. Debió dolerle mucho cuando fue que se los quitaron, o ellos mismos se los quitaron. Eso no lo sabemos. En cuanto a su comportamiento, como ya les dije, es bastante lento. Y un dato curioso, es que cuando está solo, se le puede escuchar murmurando con una voz ronca. Murmura frases como... ¿Qué olor es ese? Aparentemente es una criatura hambrienta. Se le antoja mucho nuestro rico aroma. Hablemos un poco más del origen aterrador de esta criatura. Orsay experimentó con drogas para mantener el cuerpo físico de un soldado, diseñadas para combatir la fatiga, la pérdida muscular e incluso la vejez. Al anunciarnos como suplementos para perder peso, Orsay reclutó a cientos de hombres obesos y experimentó con ellos. Las drogas fueron un completo fracaso y los sujetos de prueba se volvieron aún más obesos. Su sistema inmunológico se mejoró genéticamente un poco, haciendo que todos los fluidos corporales de estos sujetos fueran ácidos tóxicos. Explicando el hecho de que nos vomiten ácido corrosivo tóxico e infeccioso. Si acabamos con él apuntándole a la cabeza sería lo más inteligente. Ya que si lo hacemos con una granada o un explosivo explotará, dejando un charco de ácido que también nos afectará. Es bastante interesante la combinación de este infectado así tipo boomer-spitter de lo que viene a ser en el universo de Leforter. Obviamente es un universo diferente, pero me gustó mucho. Hablemos ahora del Gore-Fast. Este espécimen es uno de los más aterradores del juego. Su aspecto físico nos deja simplemente sin palabras. No cuenta con piel, solo están expuestos sus músculos. Además de no tener mantípula, tampoco tiene manos. Tan solo lleva una cuchilla que reemplaza una de sus manos. Son peligrosos, son fuertes. Al menos son más fuertes que los anteriores ya mencionados. Son bastante rápidos. Y más cuando se fijan en un jugador, estos empezarán a correr hacia nosotros. Sobre todo son más peligrosos en Kineflor 1, ya que en ese juego no podemos correr. Cuando están los suficientes cercanos atacarán con su cuchilla enorme. Además de que si lo atacamos a la cabeza y este la pierde, seguirá moviéndose un momento, haciendo ataques al aire por unos segundos antes de caer. Por lo tanto sigue siendo muy peligroso incluso después de acabar con él. Los Gore-Fast son el resultado de experimentos para crear un soldado extremadamente rápido y fuerte. Y resultó siendo un éxito, en cierto sentido. Pero los soldados rápidamente comenzaron a enloquecer, consumidos por la ira y constante atracción por el dolor. Bastante aterrador el origen del Gore-Fast. Pasemos ahora a hablar del Crowler. Esta es una criatura, una abominación en su totalidad, que va contra la naturaleza. Fue un intento de Orsay por cruzar la genética de un humano con la de un arácnido. Como ya se imaginarán, era todo un destrozo. Caminan y saltan como si fueran arañas. Son pequeños y van por el suelo, por lo que a veces suelen pasar desapercibidos para los jugadores si no vamos mirando hacia abajo. No cuentan con demasiada salud, pero son peligrosos. Ya que suelen atacar en hordas. Además de ser ligeramente rápidos en el juego, al menos son más rápidos que nosotros en el Killing Floor 1. En donde como ya dije no podemos correr, la forma más rápida de ir es a cuchillo, pero aún así no es suficiente. Ellos aún así son ligeramente más rápidos que nosotros, aún andando en cuchillo. Uno de los enemigos de Killing Floor más molestos y aterradores sin duda alguna. Sobre todo si le tienes miedo a las arañas. Veamos ahora el Stalker. Este es un espécimen considerablemente rápido, aunque no es muy fuerte, pero tiene la habilidad de hacerse invisible. Son un fastidio porque aprovechan mucho esta habilidad para atacarnos sin que nos demos cuenta. Por lo general suelen llegarnos por atrás. Mientras son invisibles suelen balbucear mientras que nos acechan. Lo que nos hará alertarnos de su presencia. La Stalker es uno de los pocos especímenes femeninos que hay en este juego. Tan solo tiene cabello en un lado de la cabeza y del otro lado es totalmente calva. Tiene una cicatriz muy grande que va desde su pecho hasta su estómago abultado. Se desconoce a ciencia cierta el porqué de su espantosa apariencia. Su origen date del proyecto de investigación Stalker. No sabemos que pruebas o experimentos estaba haciendo Orsard con estas pobres mujeres. Pero seguramente no era nada bueno. Por último hablemos de la Sirena. El que es para mi el espécimen más aterrador de este videojuego. Sería como la Witch de Left 4 Dead pero en el Killing Floor. La Sirena es uno de los pocos especímenes que tiene un ataque a distancia. Y es muy peligrosa. Y si está cerca de nosotros comenzará a gritar. Su grito crea una onda roja que ocasiona mucho daño al jugador. Su forma de atacar es bastante sigilosa. Suele ocultarse detrás de los otros especímenes. Y cuando está cerca de nosotros y no nos damos cuenta de su presencia. Entonces es cuando es demasiado tarde. Cuando la tengamos lo suficiente cerca de nosotros. Solo escucharemos su terrible grito. Lo más inteligente es eliminar la distancia claramente. Antes de que le demos la oportunidad de gritar. La Sirena es uno de los especímenes más aterradores. Su piel está expuesta y se notan sus venas oscuricidas. Lo más notable en ella tal vez sea sus manos que están atadas con cinturones. Y por supuesto la ausencia de sus ojos. Tan solo veremos dos huecos enormes. Dándole un aspecto más que aterrador en este videojuego. Ella puede sentir a los humanos acercarse. Ya que pues no tiene ojos. Entonces tiene el sentido del oído y del olfato muy bien desarrollado. Además casi siempre lleva su boca abierta. Lo cual pues que te puedo decir. Le da un aspecto bastante grotesco. Dado que sus brazos están completamente atados. Puede mordernos y está lo suficientemente cerca de nosotros. Es un espécimen peligroso a corta distancia. Muy peligroso. Un atributo que beneficia a los demás infectados de la Sirena. Es que ese espécimen puede destruir con su grito los proyectiles, cohetes o granadas que le lancemos. Es bastante potente su grito. La historia de este espécimen no es tan cruel como parece. Pero a la vez también es bastante cruel. Pues se trata de clones de la esposa de Clamly. Ella siempre había querido ser cantante. Pero carecía de talento. A los clones les arrancaron los ojos para que no pudieran ver. Es por eso que se la pasan gritando. Y como todas las clones se toman sujetas a una camisa de fuerza. También por esa es la razón de que sus manos estén sujetas y le den ese aspecto. Y bueno gente. Así acabamos con el aterrador análisis de las criaturas y especímenes de Killing Floor 1. La verdad tanto como su origen como sus aspectos y habilidades son bastante aterradores. ¿Qué les pareció el video? Quedó bastante bien para el mes del miedo en mi canal. Me gustaría traer más cosas de Killing Floor 1 y 2. Mapas custom. Más curiosidades. Alguna que otra partida al canal. Si ustedes quieren podemos extendernos a ese contenido. Pues la verdad es bastante divertido y bastante bueno. Como ya tengo el KF2 pues voy a empezar a trabajar a tratar de traerles más videos de ese videojuego. Que también es muy bueno. Si te gustó el video sabes que puedes dejar un like. Vamos a ponernos la meta de llegar a los 2000 likes en este video. Para traer el siguiente episodio con los demás especímenes que nos faltaron de Killing Floor 1. Porque todavía faltan. Y aparte del Killing Floor 2. Por lo tanto si ustedes quieren y le dan apoyo al video. Lo veremos en otro episodio. Igualmente yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.